¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que es Micharro. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Qué? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coges un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las dos de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosas, dice Ricitas. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegra. De tanto, está agachada en la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Y dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el asada del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el asada que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la asada del agua? Con la asada del... El asada en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, el que está arriba. El asada del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. ¿Pestadores? Ah, el asada que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Brisita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era a las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Brisita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Brisita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y consumía paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entremecía entre las piedras de Chipiona, en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y a ver, solamente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira, ¿dónde llega el agua? Llegaba el agua del restaurante. Había subido la marea. ¡Azabate! ¡Eso! Hay que hacer lo que se hace pa' ahora. Con los dos sacos de arco. ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! no vea a sevilla y el último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido en el marco en el petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina ya aborrecí la cocina no no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para sevilla y ya aborrecí la playa hay mucho raro los dos ya está eso no es pa tanto vio así yo no quiero arroz ni en chino vamos Ali, 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 Ali